Estamos esperando a la gente de Sosocotla porque dicen que ya, ya por fin hay calma y tranquilidad, cesó la marea, toda esta situación que han vivido, ahí ya llegaron, felizmente llegaron, dos de los integrantes del Cabildo, está aquí el regidor Raúl Leal Montes y también está, bueno el regidor, calidad de presidente y también tenemos a otro regidor, que nos acompaña en esta mañana, que bueno que llegaron para que podamos aclarar, precisar qué está pasando en Sosocotla, un municipio indígena que durante estos últimos meses pues ha tenido algunas complicaciones, así es que afortunadamente ya llegaron antes de que terminara este espacio informativo y vamos a platicar precisamente con Raúl Leal Montes, a quien le doy la bienvenida, y a Juan Pedro Eduardo Villegas, regidor de ahí de Sosocotla. Señores, ¿cómo están? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, este Baristo, gracias por darnos este espacio, un medio muy importante, la zona sur, y bueno y también pues felicitar a todos los periodistas en su día, ¿no? Exacto, exacto. Un día muy importante para ellos, este de verdad, este desde aquí un abrazo fuerte, y este bueno, estamos aquí porque pues gracias a Dios la sentencia nos favoreció en la asamblea, tenemos presidente, ya este la sala regional pues dictaminó pues realmente que pues la asamblea es la máxima autoridad. Exacto. Sí, un tema pues por ahí que este aqueja nuevamente a toda la comunidad de Sosocotla, municipio de Sosocotla, es que este pues me hacen un llamado a mí que está un poquito la gente pues confusa, confusa en el sentido de que pues me dicen que si yo estoy nuevamente este convocando una asamblea, este, espero no tener aquí en tu medio este para aclarar esa situación, de decir pues nosotros este no estamos convocados en ninguna asamblea, en su momento este la convocatoria que están ahorita realizando pues las asambleas no son de la noche a la mañana, tienen un proceso, tienen este una organización, sí, porque realmente este simplemente no, bueno, así como lo estamos viendo son cosas que, que la asamblea es algo importante, no es un juego de que vamos a estar haciendo una y una y otra, las asambleas tienen que llevarse a cabo, tienen normatividad y este pues realmente pues el señor Abraham no tiene la facultad para celebrar una asamblea, este como les vuelvo a repetir ya la sentencia ya salió, no podemos estar, es un realmente yo lo veo como un juego, pues si les vuelvo a repetir, este, las asambleas tienen un proceso y ya lo hicimos, las invitaciones y todo lo que se llevó a cabo en la asamblea. Que fue en marzo, ¿no? Que fue en marzo, de hecho, y este, mismo se le hizo una notificación, invitación directa al profesor Abraham, la celebración era para decidir en ese momento, él hizo caso, me hizo con sus abogados, la verdad, este, creo que les vuelvo a repetir, la ciudadanía me pidió aclarar esa situación de... No hay asamblea. No hay asamblea. Correcto. Vale la pena Raúl, regidor, Juan Pedro, reiterar, no está de más, que la resolución, que nos han hecho llegar por cierto, señala que en la sala regional de la Ciudad de México, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, resolvió revocar la sentencia emitida por el Tribunal Electoral del Estado de Morelos, que hacía que Abraham Salazar fuera el presidente, y declarar válida la elección de la presidencia municipal realizada en esa asamblea que está mencionando, realizada el 20 de marzo. Vamos a empezar, esa es la resolución, por ello ayer veíamos estas imágenes que le toman ya la protesta, diríamos, definitiva, ¿no? Que por cierto ahí aparecía, nos llamó la atención también el recuerdo de sus tres compañeros caídos, ¿verdad? Sí. Los tres, el primer presidente era el... Sí. ¿Juan López? Juan López, su hermano Benjamín. Benjamín López y nuestro secretario, Juan Manuel Alejandro. Que son temas que aquí lo dijimos y lo reiteramos con ustedes, que son temas los dos últimos de los homicidios pendientes de aclarar, ¿verdad? Sí. Bueno, entonces se toma ya la protesta y con la resolución en la mano, entenderíamos, pues van a tratar de recuperar, de armar, ya de aclarar toda esta situación que se había generado ahí en Sosocotla, de esta dualidad de funciones de dos presidentes, y en principio, Raúl, ¿cómo le van a hacer ahora para todo lo que estaba haciendo Abraham y lo que estaban haciendo ustedes? ¿Cómo ahora lo van a conjuntar? ¿Habrá una entrega a recepción? ¿Van a platicar? ¿Va a venir el gobierno del Estado? ¿Quién va a poner esa parte en orden? Yo creo que hay siempre un proceso de entrega a recepción y todo esto se va a hacer de la manera lo más legal que se pueda. Necesitamos definitivamente platicar, ya lo hemos estado haciendo, y en su momento todo lo legal, todo lo escrito se tiene que hacer. Bueno, pues definitivamente no es esto de dame y toma, todo va a ser legal. Abraham tendrá que entregar en su momento todo lo que fue sus funciones de dos meses. Igual también la compañera Silvia Herrera, no le hemos tomado la recepción, también ella lo tiene que entregar en su momento, sus dos meses también como presidenta previsional. Y pues bueno, digo, todo esto va a ser de lo más legal que se pueda, pero lo que más me interesa y lo que le interesa al pueblo es tener agua. Tener agua y estamos trabajando. Y no hay más de un año sin agua. Sí, exactamente, lo que queríamos nosotros es que realmente ya se resolviera este problema. Nosotros, les volvemos a repetir, ya tenemos ahí un proyecto, esperemos no equivocarnos, pero yo quisiera hacer primero la acción, en vez de decir qué día les voy a decir. Correcto, ahora Juan Pedro, regidor, decían que ya esperaban la resolución del tribunal y fue pues en favor de lo que ustedes querían. Sin embargo, todavía le queda una posibilidad a Abraham de poder recurrir la determinación de la sala regional, podría irse a la sala superior. ¿Qué saben de esta situación? ¿Podría ser? ¿Podríamos estar viendo otra vez esta situación? En primera, por ejemplo, el señor Abraham había dicho que él iba a respetar lo que la sala determinara. De nuevo, el señor está incumpliendo su palabra. La vez pasada, cuando hicimos el cabildo, cuando ganó el compañero Raúl, en el cabildo a él también se le mencionó, si el voto no le favorecía, iba a respetar, dijo que sí, pierde, se echa para atrás. Ahora, de nuevo, la sala determina que ya tenemos presidente y él de nuevo no cumple con la palabra que dijo que él iba a respetar. ¿Pero qué saben? ¿Saben que va a recurrir o no? No, no sabemos. Todavía no sabemos. ¿Cabe la posibilidad? Sí, digo, es un recurso que pues finalmente... ¿Tiene derecho? Son sus derechos, digo, finalmente a nadie se le ha violentado. El compañero Abraham siempre se le ha invitado de la manera más cordial. Como dice el compañero, lo hemos invitado a trabajar. De verdad, nosotros sí lo hemos invitado. Tanto así que en cabildo, él también participó en cabildo. Que de verdad, se los voy a reiterar, yo creo que te hago llegar el audio para que veas que él está en cabildo. De verdad, para que no digan que solamente es pura palabra. Te lo hago llegar en una memoria para que tú lo analices. Está el profesor Abraham, los compañeros que estábamos en ese momento eligiendo quién iba a ser el presidente. Entonces, hay un audio y este baristo, yo creo que sí te lo hago llegar para que realmente... O sea, no son cosas que nosotros hemos dicho al aire. Es fundamentado. Tanto así que él se le ha invitado ahí, en el cabildo. Él nos respetó. Se le vuelve a hacer una invitación a la asamblea para que este problema que se vivía en el pueblo definitivamente ya se resolviera. Hizo caso omiso también. Entonces, nosotros hemos tratado de las mejores formas de que siempre se hiciera bien. O sea, nunca hemos violentado ahora sí que a nadie, ni las compañeras, ni él mismo. Siempre nos hemos tratado de ser lo más, lo más, lo más correcto y un beneficio para el pueblo. Correcto. Entonces, desconocen si va a haber contra, van a esperar. Pero desde aquí, según escucho, pues están pidiendo que respete lo que dijo, ¿no? Sí, que respete lo que dijo la sala y ya terminó ahorita, pues igual. Y la misma ciudadanía se va a dar cuenta. Él lo gritó y él dijo donde quiera que le hacían la entrevista. Yo voy a respetar lo que la sala diga y ahora resulta que de nuevo no. Entonces, pues se le hace la invitación, ¿no? Ya que se le hace la invitación de que pues igual ya se... Que acepte, ¿no? Lo que la sala ya dictaminó. Que acepte lo que ya se resolvió. Ya tenemos presidente. Sosocotla ya tiene presidente, que es el licenciado Raúl. Entonces, pues no nos queda otra más que meterle, pues. Ya, ya. Meterle, porque prácticamente... No perder más tiempo, ¿no? Si seguimos así, nos vamos a llevar el año y no vamos a hacer nada. Entonces, se le hace la invitación ya que se... Que nos dejen trabajar, pues, en sí. Correcto. Porque esa parte es la que nos interesa a nosotros. Que nos dejen trabajar, porque no nos afectan a nosotros. Nos estamos afectando o están afectando al pueblo general. Así es, sin duda ninguna. Ahora, Raúl, ¿qué va a pasar con la regiduría que ocupaba? ¿Van a nombrar al suplente o se va a quedar un regidor menos? Este, pues, mira, por el momento, pues, ese es un tema que lo tenemos que hacer igual, este, de la misma forma. Todo tiene que ser, este, organizado. Por el momento, por el momento, no hemos tomado, este... ¿No se ha visto el tema? No, no, porque vuelvo a repetir, este, lo que quería ahorita es que realmente, si se quedaba el compañero Abraham, quedaba yo, este, que hiciera el trabajo, pues, porque creo que, les vuelvo a repetir, hay muchísimas cosas paradas. Y, eh, obras teníamos ya en, 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 en puerta, pero en el momento que entró Abraham, se hicieron, se detuvieron. Lo mismo pasó con el apoyo de fertilizantes, que, que eso ya se debió de haber estado, este... Entregando. Entregando a todos, a todos los campesinos, ¿no? Porque realmente, pues, ellos... ¿Estamos en la temporada? Exacto, ahorita necesitamos... ¿Puede pasar? Estamos casi, casi, al, eh, como que en el último camino para que ya esto se, se empiece a mover, ¿no? Claro, eh, ¿cuáles diría que son en este momento las prioridades? Desde luego, número uno, agua potable. ¿Qué otras tienen en la lista que ya no pueden perder ni un minuto en atender? Sí, eh, está, este, ahorita, primordial y urgente el agua. Eh, estamos también en la parte, le digo que, este, ese fertilizante, ese apoyo, se tiene que entregar. Lo más antes posible, porque no va, no va a dar tiempo, este, eso también ya estaba, este, trabajado, pero ya nomás estamos tratando de librar en lo que se mueven todos los, los, este, todos los escritos y los que se tienen que meter, pues, de lleno, ¿no? Entonces, este, el compañero también ya tiene todo preparado para las obras. Estábamos aquí ahorita, este, pues, checando de alguna manera de que ya esto se empiece a mover. Le volvemos a repetir, que ya teníamos nosotros, este, todo el trabajo, ya nomás queríamos que esto, esto, eh, finalizara. Casi cinco meses, diríamos, perdidos, más el conflicto que hubo con el anterior consejo, ¿no? Sí. También tuvo muy, avance muy, muy lento, ¿no? Sí, de hecho, este, pues, eso es lo que hemos estado trabajando y, si ahorita le hago la invitación, este, aquí directamente, ya les dije a la estructura, va a haber hora de entrada, de salida no lo sé, pero tenemos que trabajar al 200, 300%, ¿no? Hay, hay unanimidad, el resto de los integrantes del Cabildo, ¿qué piensan, qué dicen, estuvieron ayer en la toma de posesión, cuál es su posición de ellos o van a seguir enfrentando esta, eh, también oposición de algunos de ellos? Eh, mira, yo ya, yo ya, este, hice la invitación, eh, aquí finalmente creo que la cabeza somos todos y cada, eh, responsabilidad es por uno mismo, ¿no? O sea, yo voy a mostrar el trabajo, mis compañeros también lo van a hacer en su momento y yo creo que, eh, todo junto lo podemos hacer mejor, pero la responsabilidad cae a cada uno de nuestros, responsabilidades por cada regidor, ¿no? El, yo, eh, les vuelvo a repetir, este, creo en los compañeros, sé que podemos trabajar, sé que podemos sacar ese trabajo, eh, les vuelvo a repetir, este, si hemos perdido mucho tiempo, pero, eh, siempre hemos trabajado en, con presión, eh, esto es una de las que ahorita voy a tratar de, de que esto funcione lo más antes posible. Claro, la presidencia hay que pagar la renta, eh, en fin, una serie de situaciones que se han presentado, eh, Juan Pedro, regidor, eh, pues habrá que hacer algo como una, como le llaman ahora políticamente, ¿no? La famosa operación cicatriz, ¿no? Para que ya todo mundo ya esté tranquilo, y jalen todos por el mismo lado, ¿no? Sí, esa es la idea de que se sumen, pues, la idea es, le digo, como dice aquí el presidente, se les hace la invitación, pues, de que ya olvidemos y ya, bueno, olvidemos en cuestión el, el, la pelea política, ¿no? Porque no podemos olvidar. Ya acabó, ¿no? Ajá, no podemos olvidar a los compañeros caídos, que ellos sí, o sea, eso no se olvida, ¿no? Bueno, este, le digo, estamos invitando, pues, a que se sumen a, a, a este proyecto, ¿no? Que, que, que la única, lo único que queremos es trabajar, no queremos otra cosa más que trabajar. Como dice el compañero, se atoraron muchas cosas, pero ya con esta resolución, ya, este, se van a liberar muchas cosas. Por ejemplo, nosotros, yo soy de obras públicas, y ya estamos planeando los primeros banderazos ya esta semana, ya vamos, o sea, nos surge, nos surge ya trabajar, pues. Entonces, sí, porque, si vamos a seguir así, si. Claro, ya, no, no, no. Se les va a ir el trienio. Ajá, y le digo, yo ya me urge trabajar, ya estamos planeando aquí con el presidente los primeros banderazos de arranque de obra, vamos a iniciar, ya está todo, todo ya estaba, ya nada más estaba parado. Nomás esperando. Esperando y, pues, ya le damos con todo. Claro, ahora, ¿qué nos pueden decir de la imagen que se le ha generado a Sosocotla? Ya, el último bloqueo fue hace unos días, precisamente exigiendo que la sala regional ya resolviera los bloqueos constantes, el tianguis de los domingos, en fin, cuánta cosa ahora ha generado una mala imagen para el municipio de Sosocotla. Sí, 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 mira, yo creo que, como les vuelvo a repetir, tenemos el respaldo del pueblo, hemos estado, pues, pidiéndoles de alguna manera autorización, ¿no? Bueno, el día de los bloqueos, lo que menos tratábamos era, pues, afectarnos, hemos sido conscientes de todo eso, fue una organización que realmente lo hicimos, sin afectar ni a los propios paisanos, ¿no? Pero, bueno, la cuestión era, pues, que realmente voltearan a ver Sosocotla, ¿no? Ya esto se estaba saliendo de control, pues, lamentablemente, pues, ahorita Sosocotla se vive un miedo, ¿no? Un miedo de seguridad, un miedo de todo esto, ¿no? No crean que esto ya terminó, estamos con medidas precautorias, ¿no? Lamentablemente, pues, sí salimos, pero tenemos que cuidarnos al 100%, ¿no? Este, la verdad, los asesinatos que han pasado, pues, no es de que ya pasó y ahí se queda, ¿no? O sea, todo esto que ha pasado se va a recordar siempre, pero, pues, también queremos que haya justicia, ¿no? Que estos asesinatos que han ocurrido sean aclarados y vamos a estar dándole continuidad a toda esta parte. Ha dicho algo fundamental ahí en Sosocotla, lo dice bien, tras dos homicidios, pues, no puede haber tranquilidad, ni para la población y, pues, menos para las autoridades. Un tema pendiente, sin duda, el resolver, aclarar estos homicidios. Ya han hecho ustedes su petición reiteradamente. Vamos a ver qué hace ahora la autoridad. Vamos a entender que esta situación puede, todavía no sabemos si va a haber reacción de la otra parte, pero puede dar cierta estabilidad, ya para poder trabajar, para poder organizarse, para poder aportar a las investigaciones. Veamos un reportaje muy interesante, seguramente ustedes lo vieron también, de un reportero, de un periodista del periódico El País, donde se refiere a todo lo que pasó ahí en Sosocotla y hace revelaciones interesantes, ¿no? Pero, bueno, no es oficial, habrá que esperar a las autoridades, ¿verdad? Sí, de hecho, pues, yo me sorprende por el hecho, como hace una aclaración, como el señor se introduce mucho a lo que es Sosocotla. Digo, a final de cuentas, cuando yo salió, yo, pues, lamentablemente, pues, me sorprendí, ¿no? Porque finalmente, este, sabíamos que había reporteros que preguntaban y hablaban, pero estuvo, casi dice que, hasta donde hice la entrevista, que, pues, platicó con toda la gente de Sosocotla, ¿no? Igual en que le decían que, pues, sabían es quiénes, pero que no querían decir, ¿no? Yo, de verdad, este, pues, se me hace un nombre con, pues, con mucha valentía, ¿no? Meterse a Sosocotla, sabemos que ahorita Sosocotla, pues, es algo que, pues, con esto que ha pasado, muchos, pues, casi ya no quieren entrar, ¿no? Entonces, queremos, primeramente, pues, también, como punto urgente, la seguridad para el pueblo, ¿no? Seguridad para todos ellos y la tranquilidad, pues, y que realmente, nuevamente, tengamos una paz y yo espero que los mismos, el municipio y la comunidad de Sosocotla, como siempre, nos han respaldado. Bueno, seguimos, 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 este, estemos unidos nuevamente, sabemos que como pueblo, nuestros abuelos siempre fueron unidos, ellos siempre sacaron, este, las cosas, pues, bien y cuando se presentaba un problema de este tipo, ellos siempre fueron los que realmente enfrentaron el problema, ¿sí? Muy bien, por último, hay muchos temas de que más hablar, pero, por último, Raúl, Regidor, Pedro, ¿qué va a pasar con la gente que ya estaba del equipo de Abram? ¿Van a reestructurar? ¿Van a platicar con ellos? ¿Qué va a ocurrir? Pues, esa es... Mucha gente de fuera, entendemos. Pues, mira, yo siempre he dicho que, este, la, la, este, la calidad de trabajo, pues, lo hace como persona, ¿no? Profesional, pero, pues, vamos a tratar de, de ver la manera de solucionar sin que nadie se haga afectado, ¿no? Este, vamos, estamos trabajando, hemos, de hecho, era un punto importante, este, ver sin que pueda ser dañado en la parte laboral de los compañeros, ¿no? Y, finalmente, pues, creo que les vuelvo a repetir, este, yo lo que he dicho lo he respetado y no voy a, este, más que hacer lo que, un procedimiento tal vez laboral y lo vamos a hacer menos, sin violentar nada, ¿no? O sea, siempre creo que el diálogo es lo primero y eso es, es lo que vamos a hacer con ellos, platicar y que esto salga bien, ¿no? Correcto, pues, muchas gracias a ya el presidente de Sosocotla, Raúl Leal Montes que nos acompañó esta mañana para aclarar todo este asunto reitera que no habrá ya asamblea, es, pues, la resolución del tribunal de alguna manera cancela esa situación, ¿no? Y también al regidor Juan Pedro Eduardo Villegas, hablamos de los temas inmediatos, hay todavía cosas que resolver, ya lo dijo el presidente, tendrá que revisarlo poco a poco, consultarlo con quien lo deban hacer, hacer el trámite de entrega-recepción, yo supondría que tendría que participar el gobierno del estado, como testigo, no lo sé. Sí. Habrá que esperar, ¿verdad? Sí. Habrá que esperar y recompone las cosas ahí en Sosocotla, para que ya este pueblo indígena, con mucha tradición, mucho orgullo, pues ya recupere eso, ¿no? Ese orgullo, esa identidad que hoy está ahí complicada por esta disputa que ya se prolongó mucho tiempo. Así es que gracias otra vez a Raúl Leal Montes, al regidor Juan Pedro Eduardo Villegas, ¿Algún mensaje final? Pues, la verdad, pues agradecer mucho, mucho, mucho a lo que es este, de verdad les agradezco, agradezco que hayan confiado nuevamente en el proyecto de los López Palacios, y yo lo digo muy orgullo, los conocí yo en campaña, pero fuimos tan unidos, que de verdad, este, yo iniciamos desde siempre, y me quedé con ellos, perdiéramos o ganáramos, siempre le dije a ellos, aquí me quedo, si en algún momento ganáramos, qué bueno, y si perdemos, también. Yo siempre he dicho que la lealtad es un valor que siempre te va a llevar a todos lados, ¿sí? Entonces, este, de verdad, muchísimas gracias, pueblo, Sosocotla, de verdad les agradezco, y el respaldo que siempre nos han brindado, ayer, este, lo sentimos nuevamente, yo hubiera querido llevarlo a cabo en la comunidad, en el centro, pero con lo que estamos viviendo, no era porque no quisimos, sino que tratamos… Sí, las condiciones de seguridad no nos permite, pues, ir a donde sea, a espacios libres, ¿no? Entonces, este, no es porque realmente yo no hubiera querido, de verdad yo hubiera querido darles también esta oportunidad de esto, lo que, pues, realmente ellos son los que ganaron, ¿sí? Porque el pueblo es el que decide, el pueblo es el que gana, y como les vuelvo a repetir, este, estamos para servirles, el pueblo siempre va a ser primero, ¿sí? Y al último también, porque nos debemos a ellos, y simplemente agradecerles, y nuevamente, gracias, Evaristo, por tu espacio, gracias por esto, y de verdad, un fuerte abrazo a todos los periodistas en su día, gente muy importante en los medios, siempre tratando de realizar su trabajo, a veces en situaciones riesgosas, ¿no? De verdad, un abrazo para todos ellos. Gracias, mensaje final, regidor Juan Pedro Eduardo Villegas. Sí, igual que, como dice el presidente, ¿no? Agradecer a todo el pueblo, que siempre confió en el proyecto de los López Palacios, que es este proyecto, pues, este… Pues, igual, de nuevo, volver a invitar a todos los demás compañeros, pues, que se sumen, porque no queda otra más que trabajar. ¿Y ustedes están puestos? Estamos puestos nosotros, nosotros estamos en toda la disposición de trabajar, y se les hace la invitación de que ya acepten, pues, lo que la sala… Este es… Regional. La sala regional dictó, y ya, pues, ya, a darle con todo, o sea, porque le digo, si seguimos así, no vamos a caminar, y no le hacemos… no nos estamos peleando entre nosotros y los afectados somos otros, el afectado… los afectados es el pueblo… Pues, ya decíamos la imagen del Soso, ¿no?, ya está muy desgastado, mal visto, ¿no? Sí, igual… Tanto pleito. Lo único que se hace es la invitación a los compañeros, pues, ya de que se sumen al trabajo. Perfecto. Pues, gracias nuevamente, Raúl Leal Montes, ya declarado ahí mismo por la comunidad como presidente municipal electo, y también el regidor Juan Pedro Eduardo Villegas. Gracias a los dos. Buen día. Cualquier otra cosa que quieran venir a decir, ya más adelante, pues, con gusto aquí los podemos recibir, ¿sale? Muchas gracias. Muchas gracias. Buen día.